La Comisión del Derecho a los Trabajadores avanzó con el análisis y la resolución del informe para primer debate del proyecto del Código Orgánico del Trabajo en Beneficio de la Defensa de los Derechos Laborales de las Mujeres, es el tema del debate. Así, la licencia por maternidad no remunerada podría solicitarse una sola vez por cada nombramiento. La licencia remunerada de lactancia podrá ser solicitada por el padre del recién nacido y opera desde el día en que se termina el periodo de maternidad remunerada. Se gozará en las mismas condiciones que se hubiera asignado a la madre trabajadora y tendrá la condición de ser remunerada en el caso de justificarse la imposibilidad de ejercer la lactancia por parte de la titular directa de la misma. De igual manera, el periodo de licencia por lactancia remunerada contará por 15 meses contados desde el regreso de la persona. Expire y estarán exentos del pago del 35% previsto en el segundo inciso del artículo 17 del Código de Trabajo. En estos casos, su plazo podrá extenderse hasta que dure la licencia. Si luego del uso de la licencia sin remuneración a la que se acoja el padre de la madre fuesen despedidos por este hecho, se considerará despido ineficaz. Mientras que las disposiciones de la remuneración se mantienen en el texto vigente, que establece que durante el periodo por maternidad deberá percibir su remuneración completa. También recoge la inamovilidad que tiene la mujer embarazada hasta por un año que no puede ser sujeto de despido, si es que justificado a través del certificado médico emitido por el IES. Mesa dio amparo al tiempo de licencia para los trabajadores por el cuidado de los hijos adoptivos y con patologías raras. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Carola Yirre.